hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos una vez más a kirby pesadilla en dreamland ya hemos pasado los dos primeros bueno el 3 es de por sí muy pero muy pero es que demasiado corto el 1 del 2 tuvieron su durabilidad super su durabilidad duraron más que el 3 y ahora vamos a ver cómo medirá en el 4 bueno una voto no me sirve para nada guau qué casualidad bueno como es que pude absorber al pájaro si está por debajo de mí bueno nunca lo sabré nunca fue muy mal calculado bien tenemos el cuchillo a ver serio y ahora sí eso es otra cosa y ahora vamos a usar el corte es decir el cuchillo y los derrotamos esos son esos parece que cada uno de los enemigos están encerrados encuadrantes bueno bueno perfecto perfecto a ver si por eso es que si por eso me terminó perdiendo la vida ups vaya fe y pero bueno no pasa nada una jugada muy arriesgada salto y uso del enemigo para nada para nada y y listo pillamos el fuego no alcanzó y bueno era necesario para poder pasar al fin y al cabo bueno no me alcanzó el milagro la explosión y perfecto una vida extra aunque me haya quitado un cañon y bueno la y bueno y está en la y bueno Italian i 끝 y bueno y bueno lo que ha pasado uff y bueno a la puerta 5 y listo tenemos el poder de la explosión que lo ejecutaremos ahora mismo para eliminar esas amenazas explosivas a ver quién explota más rápido y no sé bueno el mini jefe que faltaba y listo estuvo a punto de saltar y ahora tenemos el poder de la rueda y como ven está soplando unos vientos que bueno necesitaría estar a tope para así poder evitar peligros pero bueno no pasa nada mientras no pierda la vida y listo por poco bueno no era eso lo que tenía en mente bueno primero lo primero la salud bueno bueno tampoco es la cosa que me quite el sueño y llegamos en él en el kit wish adventure me demore bastante para en intentar es ir al cañón accionado por la mecha que consume el poder del juego y resulta que no hay nada lo completo no es necesario el cañón para completar el nivel al en la puerta al 100 por ciento el nivel como tal y ahora vamos al 6 y volvemos a lo clásico al primer kid y al primer juego de kid y que quiere decir el kit bis ap el plan que vi dream lam el primer juego el cual se lanzó para game boy sí que respetan este nivel respetar los gráficos del anterior que vi en en el en el en la escenografía pero pero los enemigos y el mismo aquí vino no le parece como si no les hace no tuviera esos gráficos sólo el entorno toma toma hay que ir despacio y listo y listo estamos llenitos y pero estamos a la sombra de escoba y listo salto y se estuvo cerca casi pilló al wild y y ahora nos hemos rellenado la salud completamente y listo tal vez un día de estos vaya a subir al canal y listo y vi dreamland en el primer juego de que vi tal vez toma guau qué buena precisión la mía y llegamos a un nivel donde sean dos cabús y la había otro quien lo diría que descuidado soy soy descuidado y no no hay ninguna puerta y listo vamos a esperar al cabús bueno una tontería lo que hice bueno nos recuperamos dos barras de vida pero algo es algo no y vámonos sal sal ya uy eso estuvo cerca bueno con un soplido es curioso con un soplido los mata de una a los carfi pero con un cualquier otro ataque o con absorción ellos se enfurecen bueno con la absorción se enfurecen y con un soplido y con un soplido cualquier ataque de habilidad copia los mata y vámonos a la puerta y vámonos a la puerta y vámonos esperamos a que los wildebee pasen o los absorbo y los choco entre ellos y aquí no hay nada más que una muerte segura y vámonos vamos barriendo todas esas cajas y ahora a flotar ahora sí habilidad copia al poder antes de nada vamos a subir antes de ir a la al final del nivel vamos a la luna la y activamos la estrella remolque bueno no sé si me habían quitado vida o no pero ya lo bueno ya hemos terminado este nivel lo cual se supone que vendría el jefe así es normalmente lo haría pero como ya estamos cerca del final ya estamos en la cerca de la fuente de los sueños mejor dejemos la batalla del jefe para otro momento para otro para otro capítulo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olviden de suscribirse no sé si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme pueden verles saludos a miguel ángel gamer clásico carla velasquez bastrapo daru rpg daniela gamer historias de terror con nuko willy machujun gamer el uso x temajo katastron y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.